¡Suscríbete al canal! Así que voy a repetirlos, he cogido al bebé Yoshi de aquí, de esta pequeña isla Y vamos a jugar con él estos dos niveles, o por lo menos hasta que lo mate, ¿no? Yo que sé qué le pasará al pobre Pero bueno, siento el pequeño fallo, intentaré a ver qué coño le pase ya a la capturadora Porque ya de vez en cuando me pasa esto También es que yo soy bastante mongolo y no la conecto bien, pero bueno Más cosas, este Yoshi lo que hace es que... Bueno, Yoshi, perdón, lo que hace es que se convierte en una especie de globo aerostático Y cuanto más le dais al botón ZR, pues va subiendo, ¿no? Así en plan, se acaba gastando, como veis el globo se va haciendo más pequeño, el Yoshi Hasta que al final, pues se acaba y te gas, ¿no? Así que bueno, está bastante bien y tal, lo único que hay que tener cuidado con él, ¿no? Vamos a ver, aquí está Yoshi, y ahora podemos llevar este en la boca Así que creo que me daban, no sé, más puntos y me lo llevaba hasta el final del mapa Pero, va, ahí te quedas Cuidado, vale Manzanas, topo de mierda, cuidado Venga, eso es Bueno, yo sí es que se lo come todo, ¿eh? Bueno, qué mal ha sonado esa, ahora que me doy cuenta Pero bueno, eh... ¿Os acordáis que hace un par de... no sé, un par de días quizás? Vale, tenía que haberme guardado la tortuga esa para cargarme a todos los topos Pero bueno, eh... ¿Os acordáis que hace unos cuantos días os dije que yo, de pequeño jugaba un juego de Mario Que no recordaba exactamente cómo se llamaba, ni nada Pues he estado buscando un poco entre mis antiguas cosas de Nintendo, de Sonic y tal Y... me... o sea, he encontrado el juego que yo jugaba de Mario de pequeño Que era, al parecer se llama Mario World o algo así Que fue el primer juego, creo que salió en 1991 Que fue el primer juego en el cual apareció Yoshi en el mundo de Mario, ¿no? Y resulta que jugué a ese juego, yo de pequeño En la Game Boy Advance Eh... o la Game Boy Advance o Game Boy Color O yo que sé, la Game Boy de toda la vida, ¿no? Pero jugué a ese juego Y la verdad que estuvo bastante guapo y tal Y así hablando también de juegos antiguos y todo esto Hoy, esta mañana me he metido aquí en... En el menú de... en la interfaz de Xbox Y Sega hacía rebajas en sus juegos Así que ya sabéis que Sonic es la mascota oficial de Sega Y los juegos de Sonic estaban completamente rebajados, ¿no? De... yo que sé, 15 euros que te podían llegar a costar Valían... eh... 5 Así que me he pillado, me he comprado el primer juego de Sonic El Sonic the Head Dog 1 Eh... me ha valido creo que 6 euros, más o menos Está bastante bien Y... si queréis Let's Plays o... bueno, Let's Plays Algún vídeo así random de ese juego Imagino que subiré, tranquilos Pero... más que nada me lo he comprado Porque sé que hay muchos fans del Sonic antiguo en mi canal Y así, pues, tenerlos un poco contentos y tal, ¿no? Vamos a ver si me dan algún premio aquí A ver... monedas Monedas Cuidado, vale No, se me ha escapado Vale Más monedas Cuidado No, no, tío, no No me comí un Bowser No, 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 no Vale Ese es mío De puta madre De momento vamos bien Venga No, me he comido otro Bowser, macho Vale Y... genial De momento De puta madre Ay, me he comido otro Bowser ¿Cuántos he cogido? Joder Bueno, no está mal, eh 5 vidas Está de puta madre Así que bueno Eh... Mario ya tengo Bueno, el vidas de Mario ya tengo 27 Está bastante bien Para los pocos niveles que llevo Perdón Y... eh... Ahora vamos a jugar este nivel de aquí Y vamos a ver qué tal Eh... la rebelión de las plantas piraña Estas son las gordas Estas hijas de puta A ver si me las puedo cargar Vale, sí Sí me las puedo cargar Aquí arriba que hay Vale Uy, mierda No, no, no Mierda Venga Y más cosas Hoy jueves día 20 Estoy grabando este episodio de... De... Mario Eh... Que imagino que lo subiré el domingo Acaba de salir el New Super Mario No, perdón El New Super Luigi U Que la verdad es un juego que está bastante bien y tal Solo vale 20 euros Si no me equivoco El... Bueno, la copia digital, ¿no? Es decir Hoy acaba de salir Pero acaba de salir la... La que solo se puede comprar en eShop Es decir Eh... La que... La digital, ¿no? No se puede tener en... Formato carátula Hasta dentro de un mes más Si no me equivoco No se si era un mes Perdón si me equivoco Pero juraría que si que era un mes Así que... No se si me lo voy a pillar Realmente lo único que cambia Del New Super... No, si Del New Super Luigi U A este juego Es que... Digamos la dificultad es... Mayor Y algún par de cosas más Yo que se Hay bastantes nuevos niveles Y todo eso Pero realmente... No cambia mucho, ¿no? La dinámica del juego No se si me lo cogeré Y en el caso de que me lo coja Me lo cogeré en versión carátula, ¿no? En versión... Eh... Yo que se Orgánica Por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque todos los juegos que tengo Básicamente de Wii U hasta ahora Son... Eh... Digitales Así que me gustaría tener alguno Que fuera... Que se pudiera tocar Con las manos Además que queda más bonito Tenerlo yo que se En una estantería o algo así Que en la Wii U Por ejemplo Digital No se Me gustan más los juegos Que de esto en carátula Por ejemplo Todos los juegos de Sonic Me los intento comprar en carátulas Porque... No me gusta tenerlos digitalmente Es decir Me gusta y tal Pero... Prefiero tenerlos en carátula Poder verlos y todo esto Así que... Me gusta más Sinceramente Y vamos a ver si ya me paso este nivel Y... ¡Aaah! Mierda Si hubiera pegado un salto más Habría llegado al... Al one-up Pero bueno Nivel completado Y creo que toca ya ahora La primera... Bueno, el primer castillo Si no me equivoco No estoy seguro, ¿eh? Creo que sí O bueno Hay que pasarse La planta esta carnívora Vale Le voy a tener que dar a eso Pero en el momento justo Vamos una vez más Una vez más Y... Venga Vale, de puta madre Estrella Y venga Asómate, hija de puta Que cabronas No se asoman, ¿eh? Cuando estás encima del tubo La tubería, perdón Y venga Cofre Y una estrella, ¿no? Sí Una estrella Y bueno Ahora sí que sí Toca primer castillo Vamos a ver qué tal Creo que era contra... Vale, sí Era contra el... No sé Parece un niño pequeño El bicho ese Pero bueno Vamos a ver qué tal sale Y... Jurería que no era demasiado difícil Y dejaré más o menos el episodio En cuanto me acabe de pasar este primer nivel O sea, primer castillo A ver Voy a subirme un poco el volumen de la tablet Para poder escuchar la musiquita Un poco menor Un poco menos Para que nos moleste Que no sé si se oirá por el micro Uf Casi me caigo de culo Con cuidado Espera, te voy a comprobar que no se oye A ver No, en principio parece que no se oye No tengo ni idea de si se oirá al final Si se oye Para el próximo episodio decídmelo Y... Lo escucharé sin música Y a la mierda O sea, no escucharé directamente Como hago los vídeos de Call of Duty Y ya está Lo único que los juegos de Sonic y Mario y todo esto Lo que mola realmente es escuchar la música, ¿no? He perdido la bellota esa Bueno A ver ¡No, no, no! Uf Casi me caigo la lava A ver Cuidado Vale Vale La verdad este ítem está bastante bien, ¿eh? Lo de Mario aquí Ardilla voladora está De puta madre casi Me caigo Checkpoint Vale ¿Qué más hay por aquí? Vale Ahí no salta nada Vale Y aquí las moneditas rojas A ver Si están bien Para poder pillarlas Me van a reventar Segunda No No, 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 no No me jodas ¡No! Lástima, tío Casi, ¿eh? Pero bueno Cuidado Cuidado Venga Y creo que ya está, ¿no? Sí Vamos a luchar Y a ver qué tal sale Nos lanza el cañón este Y vamos a ver qué tal sale El primer jefe Que por cierto Esa es una de las cosas Que han cambiado bastante En el Luigi Yu Que la dificultad Y los jefes son mucho Mucho más complicados Y no recuerdo Qué se tenía que hacer Para matar a este cabrón Vale Como a todos Darle golpes en la cabeza Este además es bastante sencillo Si os fijáis Es Bastante pequeño Es como No sé Un bebé de De los grandes Por así decirlo Y de momento No está resultando Nada complicado Bueno Antes lo digo Antes me tira una mierda Esa es gigante Una más ¡Y! Qué hijo de puta Se ha movido Venga Y ya está Bueno Y Primer jefe superado Ha estado bastante bien El episodio y tal No ha sido muy complicado Y vamos más o menos Por ahora A Medio Media región Por episodio Está bastante bien Luego se irá complicando Y creo que tardaré más Pero por ahora Está bastante bien Por episodio Media región Se va el barquito Y bandera blanca Y bueno Lo voy a dejar aquí ¿Quieres guardar? Sí Vale Voy a dejarlo aquí En la siguiente región Dunas Pasteleras Y bueno Les enseño así un poquito La región A ver qué tal está Vale Está bastante bien Así que bueno chavales Dejo aquí El segundo episodio De New Super Mario Bros. U Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!